...años se salvó de ser linchado. Este hombre de 22 años camina lentamente, debido a que tiene múltiples contusiones en todo el cuerpo. Es trasladado por efectivos de la FELCC a celdas de la EPISUR. De acuerdo al informe, fue capturado por vecinos de la zona de Guairacasa, quienes le dieron una brutal golpiza, acusándolo de haber atracado a transeúntes. El individuo fue rescatado por la policía. Él negó las acusaciones. Me han confundido. ¿Qué transeúntes me han pegado? ¿Con qué? De la nada, con puros golpes. ¿Te acusan a vos de robo? Sí. ¿Estabas rogando? No. ¿Qué estabas haciendo por ahí? Estaba recogiendo a mi casa. El hombre se encuentra en calidad de aprendido en dependencias de la EPISUR. De acuerdo al informe, el caso fue remitido al Ministerio Público. La autoridad jurisdiccional definirá su situación legal. Por su parte, la FELCC investiga si tiene antecedentes penales. Gracias. Gracias.